En un cargo, 14 años, tiene la señora eternizándose en función de documentación fraudulenta sin llamar a concurso y tiene que ser sometida a amparo, sometida a la acción de la justicia y ni aún así, como si fuera una persona que está por encima de la ley, se digna a cumplir con las disposiciones, dándole la oportunidad a la transparencia en el manejo de dicha institución. Gracias.